Siempre he sido honesta Como este otro amor Siempre he sido abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mi Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será Nostrar y ser Mi problema será Resignarme A vivir el resto De mi vida sin ti Mi problema será Olvidarme Siempre preocupada Por tus triunfos Y fracasos Corazón Siempre tuve tiempo Para calmar tus deseos De amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente Fue miedo Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será Nostrarte Mi problema será Resignarme A vivir A vivir el resto De mi vida Sin ti Mi problema será Olvidarte Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya mal Todavía no lo he podido olvidar Todavía no lo he podido olvidar Todavía no lo he podido olvidar Ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo olvidarlo Amor Amor Cuando lo quiero Sufro Y me muero Por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Y es que no puedo olvidarlo Amor Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Para olvidar Al alejar Al alejar Al alejarlo de mí Su mirada Empañada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo olvidarlo Amor Cuanto lo quiero Sufro 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 Y me muero Por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Amor Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Para olvidar Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo Amor Cuanto lo quiero Sufro Y me muero Por verlo Una vez más Cuántas noches en silencio Asomada la ventana De mi soledad Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti Amor Yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara Con malicia Que el que llegó Te digo adiós Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda Tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a hacerte Infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cuántas noches por la playa Bajo la luz de la luna Caminaba A mi lado Confidente Con tu mano En mi hombro Solamente Tú mirabas Las estrellas Y yo solo En tus ojos Me miraba Siempre esperé Amor Amor de ti Pero Tú no Me dices Nada Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda Tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a hacerte infiel Pero te juro Que solamente Será con él Será con él Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Como presa Como presa liberada Al cumplir sus penas Yo me siento hoy Como si fuese un contrasto De tu amor barato Que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa Y al hacer las cuentas Hoy verás quién soy No me pidas que me quede Ni me toques nada Hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza Por unir las fuerzas De tu amor debil Dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil Ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Sin valor Fue tu amor Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Yo intento hacer firmeza Por unir las fuerzas De tu amor debil Deciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil Ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Que tú ganaste No, no quiero tu amor 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 Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Tuya Enamorada de ti Completamente tuya 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 Solo de ti usando mi amor No da pena recordar mi error No te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Lucha solo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Me hubiera bastado una palabra Para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria Pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando Pero estoy soñando No es así Oigo un sonido Es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Hoy soy lo nuestro, termino Algo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Porque anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida y a nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida. Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Eh, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos. ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Siempre seremos la pareja ideal Hay muchas razones para no entregarme Enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura Y pego de mi corazón Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer Soy una mujer Que ama, vibra y siente Quiero disfrutarte Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer Soy una mujer Que ama, vibra y siente De una voz diferente De luz hasta la puerta Me amas y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón? Me dejo convencer Si sé que estás faltando a la verdad Ya ni me cuenta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida de verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más De soledad De soledad Quítame por Dios Lo mismo Y falando más Tanto la pena Con su nombre es tan enhoro Y un adiós Y un adiós Solo una vez Si me vuelve a mentir, si otra vez me haces sufrir Aunque me mueras de dolor, ayúdame a contenir El llanto frente a él, aunque lloremos tú y yo después De una vez por todas amor mío, deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado, yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Quítame por Dios amor de encima, esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos, quiéreme como te quiero No me dejes sola ni una noche, nunca más De una vez por todas amor mío, deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado, yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Si alguna vez, sencillamente, tú quieres volver Sabes muy bien que yo te esperaré Aquí estaré, porque yo quiero ser tuya Todo mi seré, todo mi seré, y mi cariño te daré Si alguna vez, en otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable, si alguna vez, tu orgullo en mí Fue sin saber, tu complemento hoy quiero ser Dime tan solo que quieras volver Dime tan solo que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo erí Pues sin saber Tu complemento hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver 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 Un año más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Es fácil que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verme llegar El río de la vida El río de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verme llegar El río de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Es fácil que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verme llegar El río de la espera El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Vete con ella Ya lo dice Ya lo dice Tu mirada Qué tristeza me da Pues yo nunca Pude darte Esa felicidad Te encontraste En otra parte Te amo tanto Que te entrego Por mi vida Por tu vida Si conmigo no eres feliz No detengo Tu partida Solo espero Que te detes Tu amor Sin reserva Mi egoísmo No quisiera un día Verte sufrir Como yo Por lo mismo Vete con ella pues Y no Me digas nada Si conmigo no eres feliz Si conmigo no eres feliz No detengo Tu partida Solo espero Solo espero Que te detes Tu amor Sin reserva Sin reserva Mi egoísmo No quisiera un día No quisiera un día Verte sufrir No quisiera un día No, y no Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te fallas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te fallas Porque al marcharte tú También se va mi luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me fije en ti, si no puedes ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? No puedo callar, aunque sé que eres ajena. Yo sé que tú no me puedes querer y llorar sin poderlo evitar. No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer aún así? Sí, cuánto te quiero. Sí, qué ignoras tú mi incontrolable amor. Y sé que mi cariño incompartido será. Yo sé que tú no me puedes querer y sé también qué tristeza tendré. Pero hoy es tarde, no puedo callar, aunque sé que eres ajena. Yo sé que tú no me puedes querer y llorar sin poderlo evitar. No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer aún así? Sí, cuánto te quiero. Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos debemos dejar de vernos. Debemos dejar de vernos por un tiempo. Y por favor, no me llames a mi oficina. Porque tú sabes, la gente habla y... No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran, ya que lo que pasó entre nosotros... ¿Pues qué te puedo decir? Yo creo que somos lo bastante maduros para no crearnos sin poder hacer las razones. Nada como crearnos sin poder hacer las razones, ¡a lo que sí! Audiojungle 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur